Enseñar al que no sabe es una de las obras de misericordia y hoy se refleja en Honduras, al igual que las promesas de su eminencia Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, al inaugurar este día en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social dos aulas multimedia para la educación de séptimo y octavo grado de las internas. Pero, lógicamente, quiero siempre animar la educación y es un signo de esperanza que las palabras que hemos escuchado del señor ministro. La enseñanza será transmitida a través de la señal de su Yapa TV educativa por medio de su programa telebásica, que llevará el pan del saber hasta el centro penitenciario que hasta la fecha no contaba con un proyecto educativo eficiente. Y de esa manera podamos soñar y poner en perspectiva, yo estaría aquí tres años, cuatro años, cinco años, pero no lo voy a perder, me voy a formar, terminaré noveno grado, terminaré la secundaria y probablemente haga unos años de la universidad. Este puede ser el inicio de un proyecto de su eminencia que en su momento puede ser llevado al resto de los centros de detención que el país tiene, 18 mil, no sé exactamente cuántos privados de libertad tenemos, pero lo último que yo leí, hay bastante gente que requiere tener una alternativa. Bueno, sí, estamos haciendo un flash, un proyecto flash, que nació de la idea del Cardenal Rodríguez Maradiaga como presidente de la fundación para tener este centro en Cefas hace dos semanas. Entonces, desde hace dos semanas estamos viendo cómo poníamos la antena, cómo ponemos los televisores. Ahorita tenemos aproximadamente 30 internas de séptimo y octavo grado. El próximo año vamos con noveno grado. La aceptación de las privadas de libertad que serán beneficiadas es grande, con esta oportunidad de inclusión en el sistema educativo nacional. Porque hoy con la inauguración que se hace de Telebásica viene a mejorar nuestra educación. Por eso agradecemos en nombre de todas ellas. También queremos agradecerle al señor Cardenal por su gestión, al señor ministro por su apoyo. Muchas gracias. La transmisión educativa a través de las imágenes polimedias es un cumplimiento que el arzobispo de Tegucigalpa realizó el pasado 28 de junio, día en que celebró su cumpleaños 46 de haber sido ordenado como sacerdote y que prometió interceder por las mejoras para las privadas de libertad. Ese día era mi aniversario de ordenación sacerdotal y quise celebrarlo aquí con una santa eucaristía en la cual pedí mucho por todas y todos ustedes y en la cual también ustedes me pidieron algunas cosas y esas cosas pues se empiezan a realizar. Yo me moví inmediatamente y encontré esa respuesta tan positiva de las amigas y amigos de Telebásica. Para nosotros como hondureños tenemos que pensar en eso, ser libres para liberar a los cautivos, no solo los cautivos de su libertad, sino que también los cautivos de las drogas, los cautivos de todos los vicios y qué mejor hacer lo que con la educación. Pues su eminencia lo hizo hace dos semanas y hoy lo está cumpliendo, así es que particularmente yo me siento contenta de poder haber colaborado con su eminencia en el cumplimiento de esta promesa que él hizo. El cardenal nos visitó el 28 de junio, le hicimos muchas peticiones y entre ellas era el apoyo en la parte educativa y en cuestión de días, no ha pasado ni un mes, días y la respuesta está aquí, el regalo llegó. La educación es el alma de las naciones libres y ahora el alma de estas internas en este centro podrá ser libre a través de la educación, por medio de su Yapa TV educativa, a través de su programa Telebásica. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denisse Salgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!